La obra viene evolucionando muy bien, es la obra del bloque quirúrgico que esperemos tenerla pronto para fin de año. Hoy uno de los temas en la reunión con el director, con Andrés, fue justamente por el equipamiento. Nosotros en este bloque quirúrgico, que es un bloque quirúrgico grande, lo que tenemos pensado realizar es un centro regional. La verdad es un centro regional tratando de desarrollarlo después en lo que va a ser la cirugía vascular, la cirugía urológica y el polo bucomaxilofacial, que también ese ya empezó a funcionar en el hospital y comenzar también a trabajar con traumatología. Hoy estuvimos hablando que porque fuera de la obra hay que equipar el bloque quirúrgico, o sea que ya estuvimos viendo algún tipo de necesidades o algo, pero es como te digo, eso va a ser, son proyectos, si Dios quiere, para el año que viene. Este centro viene funcionando muy bien, con un nivel de profesionalidad muy alto. Hoy tenemos, para que ustedes se hagan una idea, tenemos de 8 camas COVID, de 8 camas COVID hay 4 ocupadas y después del resto de camas polivalentes también ocupadas hay 3, o sea que hoy la Valleja tiene buena disposición de cama, está ocupado este hospital al 50%, o sea que viene bien y viene siendo un soporte muy importante para la región. Nosotros vieron que siempre trabajamos regionalmente. Nosotros cuando entramos en ACE, esta región, la región este, tenía 13 camas de cuidados intensivos y nosotros hoy estamos contando con 45 camas de terapia intensiva en toda la región, o sea que más que triplicamos nosotros los números acá. O sea que por suerte la región este está cubierta hoy en día en estos momentos de tensión fuerte que estamos teniendo en el sistema. Y después este hospital viene trabajando muy bien, yo ahora estaba visitando al equipo que dirige Andrés y que está trabajando en el seguimiento de los pacientes COVID. Por ejemplo, hoy el hospital tiene 72 pacientes que está siguiendo en forma continua, o sea que están haciendo un trabajo muy profesional, muy ordenado. Nosotros vimos ahora que, y nos perdía el director, que como insumo está necesitando tres respiradores, que lo vamos a estar trayendo para ser un soporte más, o sea por si se llegara a necesitar, siempre planificando que lo vamos a estar mandando la semana que viene, tres respiradores nuevos, y a la vez también vamos a estar mandando la semana que viene una ambulancia especializada, nueva, cero kilómetro, un verdadero CTI rodante, que el hospital está también necesitándola. O sea que todo eso ya la semana que viene ya lo van a tener en este lugar. Habló por ahí de los insumos. ¿Cómo estamos precisamente de stock de insumos a nivel país, para esta atención tan especial? Bueno, siempre uno de los cuellos de botella y que marca cuando los sistemas están en saturación es el tema de los insumos. Eso corresponde al Ministerio de Salud Pública, no corresponde ACE porque son ellos quienes los regulan. Nosotros desde ACE siempre tenemos un sistema de control muy estricto. Nosotros hoy tenemos insumos y tenemos medicación, y tenemos también toda la parte de lo que es la parte de oxígeno, que es otro de los temas que siempre hay que cuidar también. Ahora, por ejemplo, estamos adquiriendo en ACE Central unas máquinas de oxígeno para poner en unos hospitales que se ponen enseguida, y este hospital, por ejemplo, cuenta aparte de tener oxígeno en tubo, tiene una máquina propia, o sea que acá no tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto.